Usually, often, sometimes, hardly ever, never, sometimes. Solo el sometimes puede ir antes y todos los demás después, ¿ok? Después del subject. Luego vimos love, really like, like, hate, can't stand, que era no soporto y I don't like. Y aquí estaba lo que les decía de los verbos. Tenemos verbos y aquí tenemos el do y lo que quería que vieran era la diferencia entre do y make, ¿ok? Aquí está play music, aunque play es jugar, va con music, aunque music no sea un juego, ¿ok? Y va play the guitar, play the piano, ¿ok? Entonces, todo lo que sea con música es play. Tocar el piano, tocar la guitarra es play, play the piano, play the guitar, ¿ok? Luego teníamos, estoy yendo así rapidito porque es donde quiero llegar, son los verbos. Ahí estaba go watch, ah, el otro era watch, ya me recordé. Watch, watch, y aquí está do, do, it's para, bueno, aquí está la diferencia entre make y do. ¿Cuándo vamos a usar do y cuándo vamos a usar make? Eso sí necesito que se lo aprendan. Remember in the test, en el examen puedo poner I make housework, ¿ok? Y entonces ahí si ustedes ponen, escogen la de make housework en lugar de do housework, entonces la van a tener mala, ¿ok? Están llegando más. Va, entonces ahí tenemos make. No puedo decir do lunch. I do lunch, no se dice, ¿ok? I make lunch. I make plans. No se dice, I do plans, ¿ok? Entonces ahí están unos de diferente entre make. Ahí se recuerdan que aunque no esté en el libro exactamente así, pero si están en las diapositivas, entonces ambos van. Unidad 5 y 6 del libro y las diapositivas. Y este creo que sí lo vimos las dos secciones, el make and do, ese sí lo vimos, pero el que nos faltó fue el de look, watch, and see. Entonces aquí está, pues, see. You see naturally without thinking about it. See es de ver, ¿ok? Solo es ver. Es algo, o sea, I see the wall, I see the light, I see the computer. O sea, algo que solo miro por estar viendo porque es algo natural y todo lo que mis ojos miran es sí, ¿ok? Todo lo que mis ojos miran naturalmente es sí, ¿ok? Ahora, look. Look. You look to focus and concentrate, ¿ok? Para enfocarse. Entonces yo ya miro algo, ¿ok? Miro de ponerle atención a algo. Look at the window. Mira la ventana. Entonces look, mirar la ventana, es algo que ya es, no es natural solo que lo esté viendo como cualquier cosa en mis ojos, sino que ya le estoy poniendo atención, ¿ok? Entonces ese es look. Ahora watch. You watch something in action or motion, ¿ok? Es ver algo que está en acción o motion. Entonces I watch the TV, que es el más común. I watch movies, que también es por la TV, o sea, que la mayoría de veces es la TV, ¿ok? Este creo es que si no nos había dado tiempo de verlo. Y aquí tengo unos examples. Sí, todo lo que miran mis ojos, look, como la vecina chismosa, look. Ya ponen atención. Y watch la TV, ¿ok? Watch TV, look at the window, look the book, ¿ok? Ya es ver algo. Y sí, es todo. O sea, todo lo que mis ojos ven es sí, ¿ok? Question, guys. Question, porque esa era de la clase anterior que no vimos. ¿No? Ok, entonces nos vamos a la de hoy. Aquí está. Bueno. Welcome to the neighborhood. What is the meaning of neighborhood? Do you remember? Neighborhood. El vecindario. El vecindario, ok. Muy bien. En este caso puede ser la aldea, porque la aldea es nuestro neighborhood, ok. Puede ser una colonia, es el neighborhood, el condominio, el neighborhood, ok. O solo su cuadra. Por ejemplo, yo solo tengo una cuadra aquí. Solo tengo como uno, dos, tres, cuatro, cinco casas y nada más. Entonces ese es mi neighborhood, ok. Entonces ese es vecindario o como lo quieran llamar, ok. Es el lugar donde vivimos. Ahora, ¿qué hay en el neighborhood? Pues casas, ¿verdad? Most of the time, houses. But here we have something else. We have the bakery. What is the bakery? Panadería. La panadería, very good. Some restaurants. We have restaurants. Restaurantes. Very good. Music store. Casi no hay music stores. Solo en los centros comerciales, pero hay que aprenderla. Music store. Then we have the ice cream shop. Ok. Es la heladería. Esa creo que sí hay en un montón. Luego bookstore. Ahí se recuerda la diferencia entre bookstore y library. Ok. Book store. Book store sí hay casi que en todas las colonias, en todas las zonas, en los pueblos. Ok. Sí hay bookstore. Lo que no hay son libraries. Ok. Yo creo que en Guatemala solo conozco la library de la ENCA. Y de ahí están entre bookstore y libraries, porque venden libros y también ponen sillones y sillas para leer. Pero igual, solo en centros comerciales. Then we have the gift shop. Voy de regreso. Gift shop. Como la tienda donde venden todo. Donde venden abón. Donde venden regalitos. Esa es la gift shop. Como misceláneo. Esa es gift shop. Then we have the... Yes. Yes. Está cambiando de diapositiva. Y tiene diapositiva. Sí, sí, tengo. Te quedó la del cerebro. Te quedó la del final. ¿En serio? Te he comprado la pantalla. Sí. ¡Hala! Bueno, voy de nuevo, pues. Vamos a ver. Miren, pues yo con mis dibujitos aquí todas felices. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Aquí está. Ahora sí la miran. Sí, mis. Ahí está. Hello. Y desde que les dije el neighborhood, ahí está. Mira, neighborhood. Ok, gracias por avisarme. Tarde, pero me avisaron. Solo neighborhood. Ahí se recuerdan. The neighborhood es el vecino, ¿verdad? My neighborhood. Puede ser vecino o vecino. Y neighborhood ya es el vecindario, la colonia. Ok. Va. Y lo que les decía. Aquí está, ¿eh? Ay, no, qué bárbaros. Bakery. Regresando. La bakery es la manadería, the restaurant, the music store, ice cream shop, the bookstore, que es la librería, y library, que es la biblioteca, because you are reading books there. Then we have the gift shop. El gift shop es el misceláneo. Ok. Grocery store es como país, la torre, la despensa. Ok. Ese es el grocery store. Then we have the bank. ¿Qué es un banco? Y ATM. ¿Qué es un ATM? ¿Cajero? El cajero. El cajero automático. Muy bien. El ATM es cajero automático. And then the beauty shop, que es el salón de belleza, ¿verdad? Casi que nunca falta en ningún lugar porque todas las mujeres regalamos nuestro dinero ahí. Ok. So we have bakery, restaurant, music store, ice cream shop, bookstore, library, gift shop, grocery store, bank, ATM, and beauty shop. Y aquí hay más. We have the airport. Ok. We have the airport. Then we have the restaurant again. Puse otra vez el restaurant. Sorry. We have the pest store. Ok. Que ese también ahora casi que hay en todos lados porque llevamos a nuestros perros ahí, al pest store. And the last one, the cinema. Ok. The cinema, que también lo llamamos the movies. I am going to the movies. Ok. Voy al cine. I am going to the cinema. So cinema and movies is the same. Y bueno, pues les puse el traffic light. El traffic light que también siempre hay. So we have the red is stop, yellow wait, and green go. Ok. Así que ya tienen más vocabulario que aprenderse. Aparte el de do, make, el de see, watch, y look. Ok, guys. Y aquí tengo este. Creo que no se mira. Vamos a ver. Ok. El título de este. There is. Y there are. Y ustedes ya saben que cuando tenemos is, es porque solo es one. Y cuando es are, es cuando son two or more. Ok. Dos o más. Entonces, there is y there are. ¿Cuántos sabemos, chicos? 67. Sí, me faltaron unos cuantos. Ok. Va. There is, is one, and there are, are two. Ok. Y aquí tenemos unas oraciones súper fáciles. ¿Qué creen que va en la number one? There are. There is. There is. Very good. There is a park in my town. There is a park in my town. El park no lo vimos, pero ¿qué es park? Park. Parque. Exacto. Very good. ¿Qué se me hizo para escribir aquí? Ok. Entonces, ahí es, there is. ¿Por qué es there is? Porque es a park. Es un parque. Ok. Ok. Number two. Two schools in my town. There are. There are. Very good. There are. Y miren, aquí no estamos usando neighborhood, sino que estamos usando town. Ok. Pero está bien, cualquiera de los dos, neighborhood y town, que están bien. Ok. Number three. A police station in my town. There is. There is. There is. Very good. There is a police station in my town. Number four. There are. There are. There are. Very good. There are two supermarkets in my town. Number five. There is. There is. A hospital in my town. Excellent. There is a hospital in my town. Number six. There is. There is. A restaurant in my town. Very good. There is a restaurant in my town. And the number seven. There are. There are. There are. Two in the shop. Two very good. Two toy shops. El toy shops tampoco lo habíamos visto. ¿Qué es toy shop? Llena de juguetes. Llena de juguetes. Very good. Ok. Entonces, aquí ya tenemos más el police station, que no lo sabíamos. El supermarket, que como les dije que se llamaban también los supermarkets. A ver, ¿quién se recuerda? Rosary store. Rosary store. Very good. Sí, están poniendo atención. No, thank you. Ok. So, the grocery store. El hospital. Que es súper fácil. Es el hospital. Restaurant y toy shop. Very good. Y lo que les había dicho, que aquí todo dice my town, va. My town. Y el otro nosotros habíamos dicho neighborhood. So, it's kind of the same. So, it's kind of the same. Let's continue. Now, adjectives. The adjectives. Ahí se recuerdan. Los adjectives son para describir cosas, ¿verdad? Por ejemplo, my English teacher is beautiful. Entonces, beautiful es el adjective, ¿ok? Y aquí tenemos más adjectives para places. Tenemos traditional, modern, bold, clean, busy. Ahí se recuerdan que les había dicho de busy, ¿ok? No es busy, es busy, ¿ok? Then we have while. Este no lo veo. Open. Ok. Es an open place. Then we have luxury. I'm sorry, luxurious and decrepit, ¿ok? Entonces, estas palabras como la de bustling se usan muy poquito. Ok. Es más crowded y decrepit es dirty, ¿va? O sea, es así como que sucio, un montón de basura. Tradicional, ya sabemos, moderno, bustling, que es muy lleno, así lleno de gente. Igual busy, también es lleno de gente. Solo que este es como lleno de gente desordenada y supuestamente el busy es lleno de gente ordenada. O sea, un concierto de aquellos conciertos cuando viene, ¿quién viene? Los tíres del norte y toda la gente está ahí amontonado. Eso es bustling, ¿ok? Cuando es un concierto adentro del teatro y todo es ordenado, eso es busy, ¿ok? Then we have wild, que es salvaje, open, que es abierto, es un lugar abierto, luxurious, que es lujoso y decrepit, que es asqueroso, ¿verdad? Sucio. Esos son unos adjectives y ahora tenemos otros. Aquí están. Describe places. Tenemos tiny, small, average, big, huge and enormous, ¿ok? Entonces están estos. ¿Qué creen que es tiny? Pequeño. Pequeño. Exacto. ¿Y small? Diminuto. Pero es que tiny es más pequeño que small. Muy bien, excelente. Tiny es así, tiny, tiny, así tiny, muy pequeñito. Y small es pequeño, ¿verdad? O sea, tiny es como diminuto, así más pequeño. Small es pequeño, ¿ok? Average es como normal, ¿verdad? No es ni grande ni pequeño, es normal. Big es grande. Después nos vamos a huge, es más grande. Y enormous es enorme, ¿ok? Entonces aquí como que van como, se los puse como en orden del más pequeñito al más gigante, que es enormous, ¿ok? Entonces ahí están esos y tenemos attractive, ¿ok? ¿Qué es atractivo? Crowded, lo que les decía crowded es lleno, ¿ok? Muy lleno. Old, pues antiguo o viejo, ¿verdad? Dependiendo de qué estemos hablando, puede ser antiguo o viejo. Modern, moderno. Safe, ¿qué es safe? Safe, seguro. Seguro, ¿ok? Así como que un mercado no es safe en Guatemala. Bueno, en Guatemala ninguno creo que es safe. Tal vez la antigua es medio safe, pero de ahí. But calm es silencioso, calmado, tranquilo, ¿ok? It is calm. Then we have nice, que es bonito. Neaty, que es nítido, dirty, que es sucio. Deserted, que no hay gente que está desolado. Boring, aburrido. Y noisy, ruidoso, ¿ok? Y aquí tenemos nuestras sentences. Y estamos usando there is y there are, ¿verdad? Entonces decimos, there is an enormous laundry in my neighborhood. Hay una lavandería enorme en mi vecindario, ¿ok? Then we have, there is not a modern library. ¿Qué significa eso? No es una librería moderna. No hay, ¿ok? No hay una librería moderna. No hay, porque there is es que sí hay, ¿va? Y si digo there is no, es que no hay, ¿ok? No hay una biblioteca. Y se recuerdan que librería no es, no es, que library no es librería, es biblioteca. ¿Ok? Entonces, there are many crowded noisy restaurants. ¿Qué es eso? There are many crowded noisy restaurants. Hay, hay muchos restaurantes llenos, no concurridos. Concurridos y noisys, ruidosos. Very good. Excellent. There are many crowded noisy restaurants. Excellent, guys. Y el último, there are some attractive gift shops. Hay algunas tiendas de regalo atractivas, ¿no? Muy bien. Excelente. Va. Very good, guys. Entonces, tenemos there is y there are, que estaba súper fácil, ¿ok? Lo que vimos aquí era there is y there are. Si se dan cuenta, en este era más fácil porque solo teníamos a y to, a. A y to. There is a o there are two. Ese era este primer ejercicio. Entonces, ahora aquí ya tenemos there is and, bueno, and y a es lo mismo, solo que and es porque este empieza con vocal. Ahí se acuerdan. Eso ya lo habíamos visto, creo que para el primer parcial, ¿ok? Y aquí ya tenemos there is not, tenemos many y tenemos some, pero hay algunos otros que vamos a estar utilizando, ¿ok? Y aquí los tenemos. Esto lo vimos, es también parte del libro, pues, pero aquí, así como está aquí, es en el libro. Y esto ya está en la unit number six. Unit six, que es la última que vamos a ver. Y aquí está, va. Well, Parkview is convenient. There is a big supermarket and some nice stores, but there is no mall. We need a mall. Y esto lo dijo Janet Carson, 47 years. She is a medical researcher, ¿ok? Luego Rick Martínez dijo, mmm, it's nice. There are two nice outdoor cafes and a couple of movie theater. There is a new swimming pool in the park. We have a beautiful little park. Yeah, it's good. Y luego Megan dice, park view is boring. There is no place to go. I mean, there is no mall, no fast food places, just a lot of expensive restaurants. Oh, and a small park. ¿Ok? Este es el punto de vista de diferentes personas. ¿Y de qué lugares están hablando? Del park view. O sea, ¿cómo se llama el neighborhood? Park view. ¿Ok? Todos están hablando de park view. Va. Ahora, chicos. Lo que quiero que vean es aquí, va. There is. Con there is, solo estamos usando there is a, there is an o there is no. ¿Ok? Voy a poner aquí. Uy, alguien estaba entrando y no lo acepté. Ahí está. Qué dulce. Bueno, entonces, estaba diciendo, there is. Lo vamos a usar con there is a y there is no. ¿Ok? Hasta ahorita, solo esos tengo. ¿Ok? Y luego, con there are. Ay, ya no se mira ahí. Lo siento, no se mira por la picture. Voy a poner aquí abajito. There is a y there is no. ¿Ok? Entonces, ahí está. There is a and there is no. Y aquí tenemos. There is a big supermarket. And some, some nice store. There is no mall. No hay un centro comercial. Mall. We need a mall. Necesitamos un centro comercial. Luego dice, it is nice. There are two. Entonces, aquí ya tenemos. There are two. Como en nuestro primer ejercicio. There are two nice outdoor cafes. O sea, hay dos bonitos cafés outdoor que son fuera. Así como yo les había dicho open, que son fuera. Estos son outdoor. ¿Ok? And a couple. ¿Cuál es? A couple of movie theaters. La pareja, no. Y un par, ¿ok? Un par de movie theaters. ¿Qué son movie theaters? ¿Otros? ¿Otros? Es movie theater. Movie. ¿Qué es movie? Félico. Tine. Tine. Very good. Entonces, ya tenemos tres nombres para cine. ¿Cuál era? Movies. Movies. Cinema. Cinema. Movie theaters. Y movie theaters. ¿Ok? Entonces, esos tres son nombres para el cine. ¿Ok? Cinema, the movies, and movie theaters. ¿Ok? Ahí hay tres. Entonces, tenemos. There is a new. Otra vez, there is a new swimming pool. Una nueva piscina. ¿Ok? In the park. En el parque. We have a beautiful little park. Tenemos un lindo o hermoso pequeño parque. O parque pequeño. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, estamos usando los adjectives. Que hay más adjectives aquí. Está beautiful, nice. Sí, lo teníamos en la lista. New. No lo teníamos new en la lista. Aquí está new. ¿Ok? Outdoor. Tampoco lo teníamos. O sea, aquí está outer. Y luego nos vamos con la última y dice, park view is boring. Park view es aburrido. There is not. Otra vez tenemos el, there is no place to go. No hay lugares a donde ir. I mean, me refiero a, there is no mall. No hay, ¿qué? Centros comerciales. Y otra vez tenemos, there is no. No fast food places. No hay lugares de comida rápida. Just a lot of expensive restaurants. Expensive no los tenemos en el adjetivo. Pero aquí sí. Entonces, caros. Caros, caros. Restaurantes caros. O a small park. Y un parque pequeño. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos there is, there are, los adjectives y los places. ¿Ok? Eso está en el libro de Touchdown. Y aquí, espérenme, voy a borrar. Borrar todos. Ok. Y aquí tenemos de nuevo. ¿Qué digo? En su, bueno, lo voy a decir en el mío, ¿verdad? En mi neighborhood. There is no mall. Yo diría no mall porque aquí, bueno, si hay lejos, pero cerca, cerca de mi enciendario no hay un mall. ¿Ok? No hay un centro comercial. Si en su casa o cerca de su casa sí hay, entonces tendrían que poner there is a mall. Y si hay más, de muchos centros comerciales, entonces dicen there are. Ahora, number two. Tenemos, there are not cheap restaurants. There are some cheap restaurants. And there are a lot of cheap restaurants. Yo voy a poner some cheap restaurants porque sí como a dos cuadras o tres. Tengo al qué? Al pollo granjero. Y hay una pizzería. Entonces ya puedo decir some cheap restaurants. ¿Ok? Number three. There are not movie theaters. There are a couple of. Ahí se recuerdan a couple of. Es un par de. Y there are some movie theaters. Algunos, algunos, algunos cines. Entonces yo diría there are not, there are no movie theaters. ¿Ok? No hay cines. En mi neighborhood. ¿Ok? Y aquí es como aparece en el libro. La explicación de there is y there are. ¿Qué son there is y there are? Son quantifiers. ¿Ok? Porque cuantifican si hay uno, dos, tres, algunos, muchos, pocos. ¿Ok? There are quantifiers. Y los ejemplos. There is a park. There is no mall. There are a lot of restaurants. Entonces aquí está. Miren los que les decía. Con there is tenemos a y tenemos no. ¿Ok? Y si empezaría con una vocal, entonces sería an. Entonces con there is solo podemos usar an, a y no. Pero con there are usamos un montón de cosas. There are a lot of restaurants. There are some outdoor cafes. There are a couple of movie theaters. There are no clubs. ¿Por qué este no dice there is no club? Porque aquí está, miren, es plural. Entonces si este es con S, usamos are. Si es sin S, porque este mall no dice there are no malls, sino que dice there is no mall. ¿Por qué? Porque el mall no tiene S, entonces es there is. ¿Ok? Y aquí tenemos cómo es there's y there is. De cualquiera de las dos formas lo podemos poner. Y aquí está. There is, there's a small park. There is a beautiful pool. There is a new restaurant. And there are some expensive stores. Entonces estos son los adjectives. Yo les di mucho más adjectives de estos. Pero estos son los adjectives. ¿Ok? Small, beautiful, new, expensive. Esos son los adjectives. Questions so far, guys. Question, questions. No questions. Está fácil lo de there is y there are. Va. Ahí se recuerdan. Unit six. Ahí se recuerdan. Unit six del touch channel. Un book, ¿ok? Es la unidad seis. Now, guys, let's continue. Ahí. ¿Dónde está? ¿Por qué no se va? Por eso. Ahí está. Ahí está. Y aquí está. Este es el ejercicio que está en el libro. ¿Ok? ¿Ok? Esta es la foto que está en el libro que no se mira muy, muy, muy bien. Les voy a decir, este dice Park View Apartments. Este es un café, este es un café, este es un movie theater, movie theater, este es un gym, este es Golden Gifts, o sea, es una tienda de regalos, Golden Gifts, este es un restaurant, this is a supermarket, espero que se les vaya quedando lo que les estoy diciendo. Este es un café. Este es otro restaurante. Este es otro restaurante, is a grill, a restaurant. Then we have a state house, también es un restaurante. Then we have here a Willow restaurant. This is a bookstore. Por aquí veo una swimming pool. Este es otro edificio de apartments. Este es un café. This is a boutique. This is a post office, que es la oficina de correos, post office. Y aquí el cinema, Asics Theater, ¿ok? Es un cine. Creo que ya les dije todo. Espero que se les haya quedado. Y de acuerdo a la picture, es este el ejercicio. Number one, there are a couple of big supermarkets. Y supermarkets solo teníamos este, ¿ok? Solo hay uno. Entonces es, there is a big supermarket, ¿ok? Number two, there are no swimming pools. ¿Está correcta esa oración? No. No. There is a swimming pool. Good. There is a swimming pool. There is a swimming pool. Very good. There is a big park. Yes or no? No. 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 No, ma'am. Entonces, ¿qué pongo? There is a small park. There is a small park. There is a small park. A big park, ¿ok? There is not a big park. Number four, there is one movie theater. No. No hay movie theater. Solo uno. Solo uno. No, no. Very good. Just one. Entonces, está correcta. There is one movie theater. Chicos, si nos desconectamos, nos volvemos a conectar. Please. Que hoy sí vamos a tener un poquito más de tiempo, ¿ok? Pero solo un poquito. No se preocupe. No vamos a tener 40 minutos más. Como 15, digo yo, 10. ¿Ok? Dele, mi, dele. Number five. There is an expensive restaurant. ¿Qué creen? ¿Qué creen? No se preocupe. 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 Gracias. 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 Average. Swimming pool. Ok. Es normal. Como ni grande ni pequeña. Es average. Ok. Si no le ponemos average y le queremos poner enormous. Entonces no lleva el an. Ok. Ok, así se lleva el an en enormous sea. There is an enormous sea. En big es el donde no lleva el an, ok. There is a big swimming pool, ok. Thank you guys. Borremos todo. Ok, entonces sí está claro esto de there is y there are. Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, now we have a conversation. Vamos a ver quiénes me acompañan para leer la conversation. Yo voy a ser Ben y ustedes van a ser Jessy Tats, ok. I just love this neighborhood. Me too. It's a great place to live. It's a great place to live. Yeah, it has some great restaurants. Yeah, I know. There are a lot of rich people around here. No, me neither. By the way. By the way. By the way. I'll bring a new room. I'm sorry. Me too. But let's go. I'm sorry. Let's eat somewhere else. It's kind of expensive around here. Ok. Ahora aquí lo que estábamos viendo es, vamos a ver, el me too y el me neither. Y aquí tenemos un me too. En donde hay otro me too. No sé, aquí hay un me neither. Solo esos dos tengo. Ah, no, aquí está me too. Ok. ¿Cuál es la diferencia de me too y me neither? Me too es como yo también. Muy bien. Me neither es como yo, ¿no? Yo tampoco. Yo tampoco. Exacto. Me too es yo también y me neither es yo tampoco. Ok. Entonces, I love our neighborhood. Me encanta mi vecindario. ¿Qué digo ahí? Me neither o me too? Me neither. No. Me too. Me too. Me too. Ah, me too. Ajá. Porque la oración aquí dice, I love our neighborhood. Entonces, es una oración afirmativa. Y cuando es afirmativa, yo voy a decir, me too. Ok. Yo también. Porque estoy afirmando que yo también lo que él dijo. Ok. Cuando la oración es negativa y dice, I don't like the new movie theater. No me gusta el nuevo cine. Y entonces, yo digo, me neither. A mí tampoco. Ok. Entonces, como este es negativo, la respuesta es negativa. Ok. Así como aquí, I just love this neighborhood. La respuesta fue, me too. O sea, que a mí también me encanta. Y aquí dice, I am not rich. No soy rico. No soy millonario. Me neither. Yo tampoco. Ok. I am starving. Starving es cuando tenemos demasiada hambre. O sea, así, muriéndonos del hambre. I am starving. Estoy así como muy hambriento. ¿Verdad? Entonces, me too. Ahí está. Entonces, ese es el otro tema. Me too y me neither. Pero fácil. Ok. Este no era. Ahora les voy a decir. I like English. ¿Qué me dirían ustedes? Me too. Me too. Me too. Muy bien. Excellent. I don't like Miss Miriam. Ah, muy bien. Se quedaron callados. Así es. No tienen que decir nada. Nah. Todo puede ser usado en su contra. Ok. Entonces, yo les voy a decir algunos, no a todos. ¿Verdad? Yo digo, I am not an enca. I am not an enca. ¿Y qué dicen ustedes? Me neither. Me neither. Ok. Yo tampoco. Ahora, los que sí están en la enca, pues ellos no me responden porque no me pueden decir me neither. Ok. Si yo les digo, I am at home. Estoy en mi casa. ¿Ustedes me responden? Me too. Me too. Very good. Excellent. Entonces, creo que este también está como fácil. Y el último, déjenme ver aquí, sí, que este era antes de esto de me too y me neither, pero lo vamos a hacer así rápido. I live in an exciting, a boring, a great neighborhood. Ok. Entonces, yo pongo a great. I like the stores, the houses. ¿Qué les gusta? De su neighborhood. The store, the houses. ¿O qué otra cosa? The house. The house. Ok. I like the store, houses. ¿O qué otra cosa? The street. Las calles. Ok. The streets. ¿Pueden ser las streets? In my neighborhood. I don't like the restaurants. I don't like the buildings. ¿Y qué otra cosa no les gusta? ¿El qué? Hable del... ¿El qué? No la escuché. Sorry. El neighborhood. Todo el neighborhood. Bueno, pongamos neighborhood, pues. Neighborhood. Ay. Ok. I got a lot of movies, concerts. Parties. Parties. Muy bien. Ya van entendiendo el concept. Y I don't go shopping. I don't go... I'm sorry. I don't go... Ah. I don't go shopping. I don't eat out. ¿Y qué otra? I don't... Smoke. Smoke. Va, pues. Muy bien. I don't smoke there. Ok. Very good, guys. Thank you very much. Por arto. Salimos y continuamos. Ok, guys. Always be learning. If we finish the class from today. Ok. ¿Se recuerdan, por favor? You have to practice. You have to learn. Learn, learn, learn. Ya les di todo el vocabulario. Está aquí. Tienen que aprendérselo. Desde que empezamos en la primera unidad hasta ahorita, ya llevan como 300 palabras aprendidas. O deberían. Ok. Bueno, chicos. Questions. Questions, questions. Ya solo nos faltan, creo que dos temas. Nos hacen falta la hora, time. Ok. La hora y no me acuerdo qué otro. Pero ya solo son dos. Entonces, vamos a hacerlo la próxima semana. Ok. Empiecen a estudiar unit 5 and unit 6. Y las presentaciones, la de la semana pasada y estas dos de esta semana. Ok. Porque no han dado fecha de examen, pero supongamos que la próxima semana dicen, el viernes es examen, entonces el viernes es examen. Ok. Ya tienen que estar preparados. Please. Ok. Ok. Ahora, si la ponen para lunes, miércoles o la otra semana, no importa pues, pero empiecen ya a practicar. Questions. No questions. No questions. Ok, guys. Nice to be with you today. Thank you. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Have a nice afternoon. Bye. Bye. Bye.